Pelayo, ¿recibiste ofertas para trabajar fuera de Puerto Rico? Y si la respuesta es sí, ¿por qué la rechazaste? Sí, la rechacé porque yo soy bien papá. Yo tengo siete hijos, cuatro en un matrimonio, tres en otro, y de los siete lo que tengo es una sola niña. Y cuando me hicieron la oferta en Estados Unidos, tenía que estar los primeros seis meses solo. Yo dije, si acabo no voy. ¿Qué empresa fue? De una. WWE. Anda para el carajo. Y tuviste que rechazar un sueño, un buen sueldo por tu familia y se entiende. Y aquello quien me lo ofreció a mí fue el sucio Dutch Mantel. Entonces, tomas la decisión de rechazar aquella oferta, haces tu trayectoria en Puerto Rico, te vuelves una leyenda en esta industria, y mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Sabes los árbitros que hay ahora mismo en Puerto Rico, en las diferentes empresas? ¿Qué se necesita para hacer un Pelayito Vázquez en la industria de la lucha libre puertorriqueña en cuanto al vitraje se habla? Para hacer un Pelayito Vázquez en la industria de la lucha libre, tienes que ser tú. No puedes tratar de imitar a nadie. Tienes que ser tu carisma, tu trabajo. ¿Sabes por qué, Michael? Porque si empiezas a hacer cosas mías, o de cualquier otro árbitro, te van a conocer porque van a decir, mira, este hace lo que hacía Pelayito. Tienes que tratar de ser tú mismo, tu carisma, tu trabajo, porque lo que tú copies es lo que es lo que la gente va a acordar, es lo que la gente va a ver. Es igual manera cuando decían el hijo de Rey González. El hijo de Barrabá. Porque así los presentaron. Pero si tú lo presentas desde un principio, Rey González Jr. pues sigue siendo un Rey González Jr. Pero cuando lo presentan por primera vez, ¿pero quién es ese? Ah, ese es el hijo de Rey González. ¿Pasó lo mismo con Barrabá? ¿Quién es ese? El hijo de Barrabá. Normalmente los presentan como Rey Jr. pero ya la gente lo conoce como el hijo de Rey González. Y de igual manera, el hijo de Barrabá Jr. Por eso yo siempre se lo he dicho a los muchachos, tengo la dicha que a cada empresa que voy me toca dirigir el área de los árbitros. Y yo lo hago con orgullo porque me encanta lo que hago. Y no hay nada mejor que tú trabajar en algo que te guste. Hay muchos de los muchachos que se me molestan porque los corrijos hay otros que me agradecen. Van de Guay, saludo a todos los muchachos que son parte de mi trabajo, de mi camisa. No los puedo mencionar a todos por nombre porque si no, tenemos que entender esto como hasta las 10 de la noche. Pero ellos saben quiénes son y los aprecio muchísimo y ellos saben que siempre estoy con ellos mano a mano y lo que necesitan. Ah, y muy orgulloso de que ahora en WWE tenemos una mujer que es árbitro. Eso. Esa era mi próxima pregunta. WWE cambia completamente el formato clásico. Ahora bajo la rienda de Eddie y de Orlandito. Carly también tirando sus pinceladas por ahí. Y entre los cambios que hacen tienen una mujer árbitro. ¿Qué se siente saber que después de tantos años en la industria, ya décadas después, finalmente que se da este cambio? ¿Cuál es la opinión de Pelayo del producto de WWE? Sobre todo de los nuevos árbitros en la empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno, porque yo quiero que todo el mundo entienda que todos somos iguales. Aquí no hay gente grande, aquí no hay gente pequeña. Somos todos iguales. Y el mismo derecho que tengo yo como hombre, el mismo derecho tiene Wendy como mujer que hace un excelente trabajo. Lo otro, nosotros como profesional tenemos que saber que ya va a llegar un momento que nosotros tenemos que retirarnos. tenemos que pasar la batuta, no podemos quedarnos ahí porque es imposible. Yo podía darte cuatro patas voladoras y salir con la tercera cuerda por arriba. Ya te doy una pata voladora en el estómago y salgo por debajo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que siempre tenemos que pensar. Por eso tenemos que ir ayudando la nueva generación para que ellos sean los que sigan la trayectoria que tanto nos ha costado a nosotros que ellos la sigan. Esto es igual que la familia. Cuando tú eres padre, tú le enseñas a tu hijo la educación y lo que tiene que hacer. De igual manera, nosotros tenemos que hacerlo con los compañeros en la lucha libre. Es mi opinión. Muy de acuerdo con ello. Pelayo, antes de ir a la última pregunta, quiero agradecerte por tu tiempo, por compartir tu historia y tu sabiduría con nosotros acá en Lucha Libre Online. Último y no menos importante, ¿qué de especial tiene para Pelayo la fanaticada de la lucha libre puertorriqueña? Para mí ellos son todo. De verdad, te lo digo, yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos. Siempre lo he dicho, no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, pero mi hermano, al que yo no le caigo bien, conózcame. Yo cuando me subo al cuadrilátero, yo hago mi trabajo como cualquier otra persona. No me juzgues por lo que hago en el cuadrilátero. Júzgame por lo que yo hago en lo personal. Conóceme y yo estoy seguro que no te vas a arrepentir. Pelayo, un gusto tenerte acá como nuestro invitado, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu vida personal y en tu carrera. Las cámaras son tuyas por un mensaje final. Gracias, Michael. Estoy sumamente agradecido contigo por Lucha Libre Online. Por fin se me dio mi sueño porque no te lo voy a negar. Y sabes que aquí no hay nada planificado. Lo que estamos hablando es lo que tú me preguntas y lo que yo te contesto. Y realmente estoy sumamente agradecido por haberme permitido estar en tu página, haberme entrevistado, saludarte, verte, desearle mucha felicidad, mucha salud a toda la fanaticada, a ti también. Agradecido. Aquí estoy a tu orden. Lo que usted necesite, solo contácteme y ahí voy a estar siempre. Muchas gracias. El honor ha sido nuestro. Sin más que decir, este fueron Pelayito Vázquez, la leyenda en la industria de la lucha de la puertorriqueña y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Gracias.